El pabellón de los concursos que hay aquí, no sé, habrá 14 o 15 mil aves. Esto es impresionante. Aquí os voy a decir una cosa. Esto está pensado para gastarte aquí el dinero. Os voy a explicar por qué. Porque aquí no es el veredito mezclado. Aquí va por criados. Tu cría presenta máximo 30 ejemplares que tampoco lo sabía. Y tu presenta y lo que gane. Joder, mirad, que esto tiene aquí. Y te tiene que comprar libros para ver quién ha ganado y para ir viendo. Porque esto es una locura. Aquí está todo pensado. Vamos a grabar esto ya que estamos aquí. Tiene un trofeo que yo no lo he visto antes. Aquí van todos con premios. Aquí no voy a poner a grabar porque entonces dura el vídeo más que una película de El Señor de los Anillos. Pero bueno, señores. Para los que veáis, tenéis lo que hay. La impresión general, ya lo he dicho yo, mi impresión general es que yo voy, os lo digo de corazón, desilusionado un poquito. La verdad. Me parecía más, aunque estaré acostumbrado a reparos de mucha calidad. Pero aquí es que viene aquí, digo yo, para comprar cosas baratas, pues sí. Y poder ganarse la vida, que no digo yo que no. Pues mirad, mirad, 370. Este, por ejemplo. Os hay como líneos, líneanos. Es lo que está dicho. Lo mejor que estoy yo acostumbrado a ver, ya paro de mucho nivel, pero lo que venden aquí, o lo que... Sinceramente no me gusta. Mucho está, esto está... Como digo yo, para vender. Pues en fin, señores. Espero que os guste. Os he enseñado Reyo Milia desde adentro. Un gran saludo. Y hasta el próximo vídeo. pabellón, si. El del medio, eh? Aquí lo que es Más o menos En vez de estar Venta de par Lo normal Mira por aquí Es que hay de todo No es del oro Es de cosas exóticos A ver, mira Ahí estoy grabando vídeos ¿Qué de salir? Saluda, saluda Saluda, saluda Ahí vamos Ahora te saludo Un comentario Ahí vamos Ahí está Lo que intento es ¿Cómo es? El que no puede estar aquí O los sueños Hola 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 Tú saliste YouTube Saluda, saluda Gracias Una alegría Que te conozcas Todo sitio Yo creo que es por bueno No por malo ¿Lo ves? Mirad Esto por aquí De recorrerme Es que es lo que es Pájaro ¿Lo ves? Aquí De todo La marca Mira Santiatilo Está por ahí El que no conozco Aquí es de Santiatilo Que está escribiendo Carlos Moya También está por aquí Que le ha saludado Virguero Mirad Esto es Camachuelo Aquí es que Pueden encontrar Cualquier área Y de pronto ¿Lo ves? Bronco Vitorino ¿Lo ves? Más griguero Marca por allí Pretellas Y os voy a enseñar El pabellón Para que todos Lo tengáis por ahí Tenéis aquí Todo Aquí el que venga Pues va a haber Marca De esto Y ahora os voy a enseñar Los concursos Os diré una cosa En confianza Esto está Una cosa En confianza Espero que me escuche Porque hay mucho ruido Esto está web Para ir a venir Pero Más Desilusionada La calidad De pájaros Que hay aquí Y no me lo voy a poner Por poner Pero La calidad De pájaros Está lloviendo Y eso es lo que Más desilusionado Un concurso Muy bueno Ahora os mostraré Como siempre Un gran saludo Y os dejo el pabellón Para que lo veáis Hasta ahora Pabellón C Mira cómo está Esto de pájaro De loro Aquí hay de todo Papagayo Papagayo Apule Papagayo de los cartoons Por aquí Loro Aquí hay de todo Cacatúa Para que lo que va a ir No esté No esté Disculparme Mira aquí hay de toda La vez que la encontrar Voy a darme una vuelta Rápida Aquí hay más gente Que en rollo milia Como digo yo Paro de postura Pero lo digo de verdad La calidad No me hace mucho Mirad El loro Mira Mira Tocane Tocane Estótico Yaco Guacamayo Chacatúa Aquí hay Un producto Y esto es del pabellón Esto aquí hay Mirad Mira qué cosa más rara Les voy a mostrar Porque prefiero Que sea algo largo Y que lo veáis Y que esto está todo lleno Mirad Todos de cuervos Mira cuervos Roedores Cuervos Mirad aquí Con ello Señores Este es el pabellón El último ¿Vale? Vale De todo Aquí podéis encontrar Absolutamente todo Yo ahora lo muestro Para que no pueda venir Libro Cuadro Y esto no tiene fin Mirad Esto hasta donde llega Cabellón de Odeo Mira Hasta Paloma Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Bubu Saluda Bubu Hola Aquí está Rubu ¿Qué pasa? Aquí yo veo ¡Gracias! ¡Gracias!